Peggy 18 You searched for control, a way to pull through. When you were in love, you left him in tears, to smother your furies, and banish your fears. But in darkness they came, through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now, that you're home. And now, that you're in love, you're in love, you're in love. What's up, buenos juegos, y tengo el excelentísimo placer de traeros un directo de Hellblade Sacrifice, de Hellblade, y continuamos con nuestra guerrera picta, continuamos. Acabamos de hacer esto, teníamos ya la espada, FTV Wonder. Vale, pues ¿qué es lo que nos falta? De aquí, de aquí ya nada, ¿no? Ya es directamente volver para allá. Porque tengo todos los roscos actualmente, así que, sí, vamos a ir para allá. Vamos, seamos raudos. Ua, 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 ua. Che que voy. Ua, 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 ua. Eh, ¿qué ha pasado? Eh, uy, ahora, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿En serio? ¿Qué hay ahí? Aquí hay una hitbox de algo. ¡Mira! Uf. Ay, mierda, lo he buggeado. ¡No, no, 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 no! Es que lo he buggeado, lo he buggeado. Lo he buggeado, lo he buggeado. Lo he buggeado, lo he buggeado. Ay, pero anda, sal. ¡Ja, ja, ja! Ostia, espero que no, no me haya guardado. Vale, ya está. Cuidado, cuidado, eh, cuidado. ¡Ja, ja, ja! Corre. Senuas, corre. ¡Ja, ja, ja! La hostia. ¡Qué piedra más peligrosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, qué bueno! No sé qué coño era eso. Me venga yo, uy. Hay la hitbox de algo, estoy golpeando algo. ¡Clock! La he buggeado, la he encajao. No sé lo que sería, pero la he encajao. Ay, qué bueno. Están locas aquí, susurrándome cosas, ¿sabes? Hola, hola, ¿no es tú, Michu? You're welcome, you're welcome. Ya estamos aquí otra vez. ¿Qué pasa, chicas? ¿Cómo estáis? Sí, os veo igual de téticas y... y demás rolleras de siempre. No, 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 que vais a perderla, por favor. Eso sí, se os echaba de menos. Eso de tener 50.000 voces ahí... y siéndome cochinadas al oído. Pues, eh, quiero que en ocasiones el silencio se agradece, eh. Voy, voy, ya subo, ya subo, coño. Eso, eso, vosotras ayudar. Me acuerdo, en su momento, cuando se dio el juego, vi el típico vídeo en YouTube, ¿vale? De cómo habían estado grabando las voces, las chicas estas y tal. Y veis, como tienen un micrófono 360 y medio de la sala, iban dando vueltas ellas alrededor del micrófono. Alejándose y acercándose, alejándose. Estaba guapísimo. Y yo, mira qué guapo. Y el resultado es una pasada, eh. Las tías lo hacen que te cagas. Sí, lo sé, la puerta ya lo sé. Ya voy. Yo ahora se escucha demasiado. Imagínate, tienes la voz de tres o cuatro tías en la cabeza diciendo que cosas, más el del pesado este aquí presente. Madre mía, la mueremoso, pobrecita. No mal que está así de loca. Y se abrió la puerta. No veo. ¿Este igual es? Es la... Me he dejado uno. Me he dejado uno. Ah, no No jodas No me deja volver Es que siempre me dejo uno, tío Me he dejado la S, tío Si le doy a cargar Ah, pues sí, mira Bien Ready go again Hay que buscar la S, caballeros ¿Dónde venía esta la S? ¿Quién sabe ande? Tío, no hay que ir por ningún lado, eh A ver si esta va en lo de Lo del infierno, este No lo he visto La verdad es que me debería haber buscado una guía Seamos francos Me debería haber buscado una guía Sí, aquí no hay nada, tío Queda lo de la espada Qué rabia, me da dejarme siempre uno, tío Esto es para bajar Esto es para bajar Pues nada La verdad es que me va a tener la guía Sí, aquí no hay que ir por ningún lado oly pues no, me la he ido a dejar en el río este de los muertos ya, ya sé que no pasa nada, pero es una putada, tío, que siempre me dejó uno porque estoy ahora y me lo mire todo, sí, ha debido ser en el río qué rabia pues si acaso voy a dar la vuelta, ¿vale? ya, ya lo mire sí, ¿crees que no salió a hablar para ver? ¿crees que no lees que mirar? ¿crees que no quiere ver? ¿crees que no lees que no ha habido? ¿crees que no? ¡es tanallo! Ya voy, ya voy, ya tiro para arriba y me meto en la montaña, chiquilla, tranquila. Estaba mirando. ¿Ey, y esto? Ah, nada. Oye, no le digas eso, son tus amigas. A los amigos no se les dice cosas feas. Te has repetido, pues si no lo sabías. Nah, pues aquí no está, debe de estar, el que me ha dejado, debe de estar en el mapeado anterior. En el río de cadáveres. Mierda para mí. Bueno, pues nada, pues ya no me obsesiono. Bueno, no me estaba tampoco obsesionado mucho, ¿no? Pero bueno, eso que dices, buscarlos todos, tal, a ver si lo consigo por una vez, nada. La tercera tampoco ha sido la vencida. Pero aquí no hay nada, ¿no? No. Qué faena, tío. Vaya mierda. Pues nada, va por el culo. Bueno, va, pues nada, va, tírales. Ahora, se me ha ido el dedo. Voy a decirles de un gran héroe llamado Sigurd, hijo de Sigmund, no menos. Nuestro después de su padre, Sigurd es cuidadoso por el Dwarf, Raine. Pero Raine no le gusta el niño. Pero Raine no le gusta el niño. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Raine's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Raine's brother, Fafner, killed his father and took the gold all for himself. Fafner hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Vale, aquí puedo bajar. Aquí no puedo hacer nada. En verdad, da igual que esté la barrera esta. Toma tirón. Física, ya no puedes volver atrás. Da igual, porque ya no podías salir por la puerta. Así que te da igual. Ah, por cierto, te ves como deseditando el directo de ayer, ¿vale? Para resubirlo a YouTube. Me he dado por mirar en YouTube la calidad del vídeo de cuando lo jugué. No por primera vez ahora. Madre mía, no parece el mismo juego, ¿eh? ¡Gracias! Gráficamente hablando, no parece el mismo. ¡Gracias! No, no, no. No, 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 no. Vamos. ¡Corre, loca, corre! ¡Corre! Madre mía, la locura que mala es. Pero no tengo antorcha, tío. Ahí está. Ahora sí. No, 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 no. No. ¿Tú? No, no, no. Madre mía, un par de locas. 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 Vale, si identifico el lado en el que estoy y no me pierdo. Madre mía, un par de locas. 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 Cojera, cojera Voy, voy, voy Cojera la antorcha, cojera la antorcha Sí, sí, sí Voy, voy, voy Ya está en el suelo ¿Cómo la veo? Qué ojos de puta, ¿eh? Cómo se temían tirando encima y... Como muertos de hambre Uy, si no la he visto La antorcha esta Estaba mirando, la tenía delante y no la he visto Madre mía Vale, hemos ido por aquí, por la izquierda A ver si hacerse la derecha Vale, por aquí, ¿no? Mira, aquí hay Vamos a encender Prende, prende Ahí está Vale, dos, esa puerta Esto es un atajo, ¿no? Sí, tiene pinta Puerta abierta Ya es el tiempo, ¿qué pasa? Yo me voy con tu viento, caballero ¿Cómo estamos? ¿Cómo hacen, eh? Yo lo he completado ya cinco veces Y lo tengo al cien por cien Pues yo siempre me dejo una Yo siempre me dejo una, macho De hecho, me la dejé ayer a última hora He visto en el río este de sangre Donde están los muertos El río de los muertos Había por ahí algo Y me lo he dejado Y yo, pues nada, chico Siempre me dejo una, tío Siempre Me da una rabia que flipas Vale, por aquí ya hemos estado Esto es la puerta cerrada Eso lleva A la salida Esto lleva A una caída mortal Tiene que haber algo por aquí Que me he dejado Sí, mira, hay una Parece que hay una puerta aquí Mira, aquí hay dos puertas Abierta Cerrada Esta no se ha abridado, ¿no? Como es normal ¡Ajajaja! Sí, la verdad, el juego está muy guapo De hecho, me lo quería hacer de una atacada ayer Lo que pasa es que empecé muy tarde Y al final dije Pues mira, corto Más o menos a mitad Un poco más Y ya está Son unas ocho o nueve horitas de juego Digo, vea, me lo hago de un tirón Y lo resubo de un tirón Pero ya no me salió Va para adentro Cuidado, no mojes la antorcha, chiquilla No mojes la antorcha No, mal, muy mal Eso no se hace Corre, nena, corre Es un esqueleto de alguien Qué ilusión Corre 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 No, 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 no No veo una mierda No veo una mierda No veo una mierda Por ahí está La mierda esa Fuego, fuego Corre Corre, loca Corre Hazle caso a las voces de tu cabeza Aquí estoy Alabada sea la luz Alabada sea Madre mía Pues luego no puedes completarlo Pues luego no puedes completarlo Por los capítulos Hay que empezar de nuevo Porque hay una cinemática secreta Y oculta que sale Sí, lo sé, lo sé Que sale el Dars De este Su colega Hablándole Y es una putada Porque es la tercera vez Que lo juego Y es la tercera vez Que no me lo hago al cien por cien Que me falta siempre una Y me toca mucho los cojones Pero bueno Pasa nada Lo que hay Pero qué La cuestión es Rememorarlo Bueno, la verdad es que el juego Está muy chulo, eh Está muy, muy chulo No hay más No Mira, si puedo encender algo más Joder Pero bueno La cuestión es disfrutarlo Tampoco me quiero obsesionar Mira que me cuesta Esta es la luna Pues no la veo Chicas Concretar Por favor Ah, vale Ya lo he visto Ya está, ¿no? Lo voy a encender Esto o algo Ahí está Alabado sea el reflejo Alabado sea Esta es la luna Este lugar Reminds de la oscura Esa es la oscura Que vivía como chica Que vivía como chica Impresionada en su habitación A la noche Las ojos En la oscura Vienen a través de las paredes El frío La humedad que debía hacer Ahí dentro, eh A mí lo que me vuelve loco Es la protagonista Es brutal Como interpretar Sí, la verdad Es que la chica Es muy buena Y está muy bien Capturado todo Como gesticula Como todo La verdad que sí La verdad que sí Ahora en el 2 Vamos a disfrutarlo Me puse ayer El trailer en el 2 Y voy a ver Comparaciones Del 1 al 2 Y hostia Los ha mejorado Muy bien No tiene que ver Eso que aquí Se ve de puta madre Porque a esta la ves Y dices Madre mía Pero el 2 Se ve que flipas ¿Aquí hay algo? Ah, sí Aquí hay uno de estos Mira Este es el primero Que me dejé En su momento La primera vez que jugué Me dejé este Y nunca me olvidaré Este fue el primero Que me dejé Porque dije Hostia Me dejaron Imposible Y mire Por internet Dije Hostia Coño Ese me lo había saltado La segunda vez Me dejé Uno de los del tramo final Y esta tercera vez Me he dejado Pues creo yo Que es el del río de sangre No te sé especificar Y me jodena ¿No? Porque este juego Lo he grabado Tres veces Y nada Y mira lo tengo descargado Yo también Lo he descargado Tanto Empecé como consola Quiero hacer comparaciones A ver que tal se ve en PC Que tal se ve en consola Bueno a ver en PC Yo lo voy a jugar en PC Entonces yo lo pondré En rendimiento todo O sea No lo voy a jugar En todo su esplendor Pero quiero ver Como se ve en consola Porque este Con el del SS Y todas las mierdas Que lleva ahora Bueno Lo tengo puesto Lo tengo todo Al máximo Con el Ray Trace Y todo puesto Y va Va finísimo Va finísimo Y se ve que flipas Tío Eso también lo miré ayer Voy a hacer la comparación No mentira Lo he mirado hoy Cuando he recortado El directo de ayer Para republicarlo en YouTube Eso que me he puesto Ahí en la escalera de subida Eso que me he puesto Vídeo Desde el principio De la primera parte De lo que jugué ayer Y de lo que jugué Hace seis años Y madre mía No hay color A nivel gráfico No hay color tío De jugarlo a 1080 Todo en medio A jugarlo todo en 4K Todo al máximo No hay color No hay color Sí, hay un salto importante Hay un salto importante Sí Del 2 Del engine Del 4 al 5 Hay un salto importante Oh, creo que ya lo he visto Es esto de aquí, ¿verdad? Sí Lo he visto de casualidad al girar Me he dicho Uy, mira si es esto Lo he visto de casualidad Vale, estoy arriba, ¿verdad? Sí. Voy a bajar. Mira, aquí no. Se ve nada, tío. Vale, mañana ya darle al 2, ¿eh? Buah. Hay ganas, hay ganas. Hay ganas, muchas ganas. A ver qué tal va la historia. Yo lo que estuvimos hablando hace un momento, chico. Si el juego es más de esto, estará guapísimo. Ah, pues no, ya está. Por aquí es por donde he venido, ¿no? Sí, correcto. Por ahí es por donde he dado la vuelta. Seguro. Ahí es por donde he estado ya antes, ¿verdad? ¿Habéis estado antes? A ver. Va a tirar para abajo. Sí, es la misma, es la misma de antes. Sí, sí, es la misma de antes, correcto, sí. Es la misma de antes, vale, guay. A ver, tiramos ahora para arriba ya. Ah, mira, ha hecho respawn. Atrás, tres, para mí para siempre. Gracias. Vale, vale, vale. Entonces, en algún momento conecta un tramo de escalera con el otro. Vale. Es un truco, sí, sí, es un truco, es un truco. Espera, voy a ir un momento al baño a echar una mirada. No tardo nada, es un momento, ¿vale? Chicas, no me habléis, por favor, que no puedo prestaros atención, que me estoy miccionando. Tardo un minuto, ahora mismo. También disponible en YouTube. Peggy 18 No vamos a ver la ?? No vamos a ver. Cool. Yeah. Me voy a ir muy bien. No vamos a dejar aquí. ¡Suscríbete! Peggy 18 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son muy buenos juegos Son muy buenos juegos Y tal como está la situación ahora mismo Con Microsoft Y sus equipos de desarrollo La verdad es que da un poquito de miedo, eh Da un poquito de miedo Como no sea un exitazo este juego Se carga en la Ninja Theory Los de Microsoft Porque no Xbox, eh Microsoft Madre mía, aquí el tío Phil Ya ha dejado de tener voz y voto Le han dicho, chaval, con la pasta que nos hemos gastado en Blizzard, tú aquí, tú ya, tu proyecto queda desbancado. Ahora vamos a hacer lo que nosotros queramos. Y madre mía la que estás liando, cargándose estudios, tío. Qué miedo, qué miedo. Continuamos. ¿Qué ha dicho? Que viene, que viene. Uh, uh, que viene, que viene. Corre, nena, corre. Nah. La cabeza. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora A tira Joder La cámara, coño Joder Madre mía Que putiazos que pegan Si es que ¿Dónde está la antorcha? Trae, trae Píllala, píllala Madre mía ¿Sabes que este es apartado? Hicieron esto solito Sin apoyo Sí, sí, lo sé Es 100% Desarrollado y publicado por ellos Sin estudios y tal Ya Microsoft Sí, sí, lo sé Lo sé, lo sé Este Se podría decir que es un juego indie Se podría decir Indie pero con presupuesto Pero indie Espera, no, primero hay que tocar Lo sé, lo sé Sí, de hecho De lo que iban a hacer inicialmente A lo que salió No tiene que ver Porque al principio Iba a ser un hack and slash Nórdico De pegar hostias como panes Y al final mira cómo ha derivado ¿Sabes? Madre mía Y es lo mismo Ese Núas ha cambiado mogollón De cuando presentaron el primer trailer de cómo iba a ser ella A luego cuando pusieron la cara de la actriz Que por lo visto también es parte del equipo de desarrollo y toda la historia Uy, ahí está Un poquito Voy a poner otro lado Ha cambiado mogollón Por eso cuando anunciaron el 2 Dije yo Coño, pues si van a sacar una segunda parte Lo único que pueden hacer así Para diferenciarlo de este es mejorar el sistema de combate Hacerlo más dinámico Porque poco más se puede explorar con la locura de De una esquizofrénica, ¿sabes? Quiero decirte Lo único que se puede hacer Es mostrar más de la historia de ella Y poquito más Porque a nivel Del que está este juego La verdad es que superarlo está difícil Por eso dije yo A no ser que sea combate No sé yo Si van a poder superarlo Ya estamos Mierda Pero tú piensa el fío ¿Qué hace dentro de la cueva esta? Hay humedad Hace fresquiviris O sea, agua estará helada, macho Se va a apagar la antorcha Donde se va a tener miedo a la oscuridad Joder Todos los astros se ponen en contra Barrea La otra se chuguea Hija de puta La actriz es parte del apartado técnico de categorización Hay tanto lo sé Pero yo sé que es eso Que forma parte del estudio La chica En su momento lo leí Y dije Ah, mira tal Pues lo veo muy bien Que me vino a la cabeza El ejemplo de Sam Lake Y Max Payne Y dije yo Mira, han pillado a alguien del estudio ¿Vale? Y le han puesto el careto A la protagonista Que lo veo Cuando saquen el Max Payne Los reboots Como no esté la cara de Sam Lake Los va a comprar su puta madre Porque yo no Cuidado, eh, cuidado Tu arch enemigo Madre mía Las plataformas Cuidado, nena Cuidado Cuidado Tú mira para adelante Tú mira para adelante No mires para abajo No Sí, está en lo profundo En lo profundo Ya lo sé No se ven los subtítulos tío De la luz tan fuerte Debe haber puesto el fondo en negro Pero es que es muy intrusivo Lo estoy mirando Y hostia Si pongo el fondo en negro Es que Tapa demasiado Y así es que no se ve Mira, así se ve mejor Vale No se ve mejor Y aquí no se ve mejor No se ve mejor No se ve mejor Cuidado, cuidado No corras en la oscuridad Que te comerás una piedra Lo sé por propia experiencia ¿Te acomo? Sí, sí Que yo era rollo Voy scout de pequeño Y haciendo una ruta Con los del gremio Te ves como solamente Cabeza y cola de De la línea Llegaba linterna y me cago en la mar Nos hicieron bajar por una loma Me tropecé y me comí una piedra Me partí los dientes Me doy una mierda, tío ¡Dale, dale! ¡Ah! Hay que dar la vuelta Vale Esto es la salida ¿Cómo se nota que la chiquilla es joven, eh? Se inclinan así hacia delante No le duelen los riñones Joder Hago yo eso y me ves ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi espalda! ¡Ah! ¡Mis riñones! ¡Las hernias, por favor! ¡La artrosis! ¡Mis riñones! ¡Ah! ¡Ah! Aunque Sigurd kills the dragon Rain wants to keep Fafner's gold all for himself Rain also wants the strength and wisdom of the dragon so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafner's heart for him Sigurd does so Yo te convencí que es de play y este lo jugó aquí conmigo para jugar el 2, se había de que use ese, imagínate, ah, pues muy bien, lo veo muy muy bien, que es un juegazo, eh, las cosas sean dichas, es un juegazo, yo no, yo la primera vez que lo jugué, lo jugué en Steam, la segunda vez lo jugué en la serie SX, que no estaba sin parchear, y ahora lo estoy jugando en PC, pero la versión de Game Pass, coño, no me sabía. Búscala, eh, meh. Lo tengo que meter, no, no sé. Buah. A ver, me llevo a encender esto primero y lo hemos liado, ¿sabes? Muerte asegurada. Qué puta casualidad. Ah, ah, ah. ¿Qué? Que me pare, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ay, chicas, callaos ya, no sois pesas, estoy buscándola, ya lo sé, está por aquí, ya lo sé. La luz, ya lo sé, la luz. Pesaditas que son, eh. Vale. Vale, ahí está. Y la primera vez que jugaste, flipaste seguro, hombre, y tanto, estaba guapísimo, tío. Me moló un bollón, fue una ida de olla que flipas. Y eso que yo, rollo nórdico, ni puta idea, eh. Pero estaba, tío, el juego me moló muchísimo. Lo único que vi es eso, el sistema de combate, claro, yo me esperaba un hack and slash y dije yo, coño, no... El sistema de combate no es malo, pero, claro, descubrí que era una aventura narrativa. Dije yo, ahí va, con lo que me gustan a mí las aventuras narrativas, yo me lo gocé como un campeón. Que eso es lo que le ha pasado a mucha gente a la inversa. Que no le ha gustado porque es aventura narrativa. Déjame ver los juegos, así me encantan, tío. Yo siempre le he dicho, para mí los videojuegos es como ver una película o leer un buen libro. Si no tiene una buena historia, un buen lore, un buen guión, es basura. Por eso no me gustan los multijugador. O los free to play estos, y vas por ahí jugando con 50.000 millones de personas. Y me gusta este tipo de juegos. Si no tiene una película. Y me gusta este tipo de juegos. 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 Estos nórdicos, que dicen de los dioses nórdicos, las Valkyrias, y viceversa. Entonces, claro, como tengo recientemente jugado el God of War, el Ragnarok. Me viene a la cabeza los personajes de ahí. Como ayer, cuando vimos que Maldur, el primer, el hermoso, el tal, el cual, el primer dios en Bore. Y dije yo, claro, es que lo reventó Kratos. Todo el mundo lo sabe. Yo ayer aquí me partía. De las manitas. Y no se toca, eh. Ojo, ojo que os veo, eh. El culo no se toca, cabrones. Y de Mamella tampoco. A la reta, reta. Es que asco ese agua debe estar, colega. Está helada, sucia. Yo no sé cómo no se muere de una infección, tío. Mierda. La luz, la luz, la luz, la luz. Vamos, corre, que venimos. Dillian, I see who you is. The beast has Dillian. No. You're not taking me of coming. I want you, sir. I don't smell you. No. You betrayed your God. I am leaving with him. You turned your back on me. Espérate que me acuerde Guau, hay un bocado de tumba Qué cabrón Parry le puedo hacer a todo Buah, cabrón Mierda ¡Va, nena, nena! Mierda Y se murió Espera, te leo Con un ojo en una pantalla Y otro en la otra Impossible Uy, ha bajado Pero se la tenía en el hombro Vaya hostia que me acaba de pegar Te leo Sí, pero ahí estaría en las distintivas que tú participas apretando el botón O en alguna decisión Este es que sientes como que tú estás en el juego de combate Sí, correcto, correcto, claro, claro El Focus, bro Los gatillos Los dos gatillos a la vez ¿Los dos gatillos? ¿Los dos gatillos? ¿Los dos gatillos? ¿What? Yo lo tengo en el RT Lo del Focus Vaya hostia Buah Joder Venga, va Ahora ¿Chica? Es que a mí En las cámaras lentas No me gustan, tío Me hacen perder el Joder Ahora voy un segundo por delante Ahora Va, dale Va, dale Mierda, demasiado pronto También, demasiado pronto Ahora Es que eso de intentar leer el chat Eso de intentar leer el chat Y jugar a la vez Es muy jodido Sobre todo en un juego como este Uy ¿Qué pasa? Se ha quedado aquí Atorado Ahora Me está costando más que nunca No llego Mierda Que no llego No llego No llego Joder La puta cámara lenta La odio Levanta Levanta Joder Me ha matado Levanta Levanta No llego No llego No llego No llego Suje I O Logro, bestia dominada Uy, tira ahí, va a hacerlo con el ratón, ¿sabes? La costumbre Esto no lo está Ya, ya, ya lo sé, ya lo sé Es que no le estaba pillando yo el punto, tío Va a hacer el parry Yo digo, me está costando ahora más que nunca Ala, secuestrada